Veo, el abismo del billoteo, andamos en el botelleo, me dieron fuerza y no creo, socio no creo, ella siente el deseo, donde entramos en el toqueteo, a ella le gusta el fronteo, a ella le gusta el fronteo, pero yo la dejo porque ella es mi roba, para que el corazón se roba, casi la disco es de ella, un ramón de las botellas y es culpa de ella, porque ella es mi roba, para que el corazón se roba, casi la disco es de ella, un ramón de las botellas y es culpa de ella, porque ella es mi roba. Tengo el prendón, las pantallas y las suertijas, un estilo, un estilo que ella no olvida, llega la disco a una hora fija, le dije mami lo que quiera cuidar. Y ahora anda, raja tabla, un soboré, un modelador, y ahora anda, raja tabla, un soboré, ella meneando cuando la adrenalina se me sube, como que se me eleva las nubes, a que le muerda la boca me incluye, yo la voy a complacer. Porque ella es mi roba, para que el corazón se roba, casi la disco es de ella, un ramón de las botellas y es culpa de ella, porque ella es mi roba. Para que el corazón se roba, casi la disco es de ella, un ramón de las botellas y es culpa de ella, porque ella es mi roba. Entramos con la humanidad, hacemos fila, y esa es la manera que vivo la vida, siempre rompemos la expectativa, pues dijo, a ver, tinta no importa quien diga, es que como estamos, cuando llegamos, en el día aquí un pari, luego formamos, la entrada la cerramos, y solo entran ladies, ladies, ladies. Y ahora anda, raja tabla, con su booty, modelando, y ahora anda, raja tabla, con su booty, ella meneando, veo, en la de un model de yo teo, andamos en el botellero, y quiero fuerza y no creo, socio no creo, ella siente el deseo, entramos en el toqueteo, a ella le gusta el fronteo, a ella le gusta el fronteo, pero yo la dejo porque ella es mi roba, Ya que el corazón se roba, ya casi la disco es de ella, un ramón de las botellas y es culpa de ella, porque ella es mi roba. Ya que el corazón se roba, ya casi la disco es de ella, un ramón de las botellas y es culpa de ella, porque ella es mi roba. Bebe, pide lo que sea, frontea, frontea, mucha guía, era. Hago una recolada de chamba en el 15 que vamos con los transformadores.